Tío, ¿tienes zoom? No, en vídeo no Ya lo dijimos aquí, dale Mira la guitarra ¿Qué? Ahí, ahí, ahí Tiene que hacer el tonto ahí Pero tío, la pantera es de siempre, ¿eh? Elena, no te pongas por delante, ¿eh? Y la pantera es de siempre, ¿eh? ¿La hago yo? No 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 Love Ese gesto técnico es mío, ¿eh? Un momento, ¿qué te quedo aquí? Joder, mierda, mierda... Joder, mierda... Joder, mierda... ¡Gracias! 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 Suena, 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 suena. y 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